¡Hola! Hoy voy a hacer el cuarto reto de Nestlé. He estado innovando y creando y vamos a hacer unos mini boom cake de café con trocitos de nueces y le vamos a incorporar esta riquísima leche condensada de la lechera. Y os voy a explicar los ingredientes. Necesitamos 225 gramos de mantequilla, que sería una taza, 230 gramos de azúcar, que sería una taza, 100 mililitros de agua, que sería media taza, 3 cucharadas de café solubre, 225 gramos de harina, que sería una taza y media y yo ya le he incorporado 2 cucharadas de levadura química o polvo para hornear, 100 gramos de nueces, una taza, 4 huevos y la riquísima leche condensada, que sería 200 gramos, media taza más 4 cucharadas. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a disolver el café solubre en el agua y lo mezclamos. Listo. Y ahora vamos a batir la mantequilla junto con el azúcar. Pues ya está la mantequilla incorporada junto con el azúcar y le vamos a ir echando los huevos poco a poco. Es muy importante que ya pongamos el horno a precalentar a 180 grados calor arriba y abajo. Y para mezclar la mantequilla con el azúcar es muy importante que la mantequilla esté a temperatura ambiente. Ahí lo vamos mezclando uno a uno. Bueno, pues vamos a seguir haciendo este mini bunquet que es tan riquísimo. Ya le he incorporado todos los huevos uno a uno. Ahora le voy a incorporar la harina junto con la levadura química que yo ya la tengo tamizada para evitar grumitos. Ahí vamos mezclando. Bueno, vais a ver que están riquísimos porque el café con la leche condensada a mí me encanta. Además yo siempre uso la leche condensada de la lechera. Y luego esos trocitos de nueces están riquísimos cuando lo comemos y encontramos los trocitos súper ricos. Pues esto ya se está incorporando. Y ahora le voy a incorporar el café. Que esto huele súper bien. Bueno, ahora llega la mejor parte. Echar la riquísima leche condensada. Esto está riquísimo. Pues nada, seguimos mezclando. Me encanta innovar y crear cosas diferentes. Digo, pues le voy a dar el toque. Y ahora los trocitos de nueces. Pues ya estoy pasando la masa a los moldes. Aquí yo tengo mi molde. Engrasarlo muy bien como mantequilla. Y con una cucharadita pequeña pues lo vamos a ir rellenando. Rellenarlo hasta la mitad. Hasta la mitad está muy bien. Y ahora lo vamos a llevar al horno. 180 grados. Calor arriba y abajo. Unos 30 minutos. Pues ahora vamos a hacer un riquísimo graseado que vais a ver que es súper sencillo. Es 100 gramos de azúcar gras o también conocida como azúcar impalpable. Que sería media taza más 2 cucharadas. Y le vamos a añadir 4 cucharadas de nata líquida. Pues se la añadimos. Y ya se vamos moviendo con la cuchara. Este graseado es uno de mis preferidos porque me encanta el sabor que tiene. Y ahora os voy a enseñar la textura que tiene que quedar. Para echar el graseado los mini bunkei tienen que estar fríos. Pues mira, esta es la textura. Perfecto. Bueno, mirad los bonitos que han quedado los mini bunkei. Le he puesto el graseado y luego los trocitos de nueces. Y huele a café, leche condensada. Una mezcla que me encanta. Yo aquí tengo uno para explicar cómo se decora. Pues nada, con el graseado le vaya dando así con la cuchara. Que puede hacer también el efecto de los chorretones, ya como más os guste. Y hacer este graseado porque es que está riquísimo. Yo estoy deseando comerme como mínimo uno. Porque es que esto está... Así lo vamos echando. Vale, y ahora los trocitos de nueces. Lo que he hecho es que lo he troceado muy pequeñito. Pues ahí lo vamos poniendo. Y listo. Bueno, tenéis que hacer esta receta y mandarme fotos porque me encanta todo lo que me mandáis. Pues nada, quiero deciros que suscribiros a mi canal, visitad mis vídeos, seguir pidiendo muchas más recetas. Quiero las fotos de estos mini bunkeys de café y leche condensada de la lechera que están riquísimos. Y yo los voy a probar y ya me despido. Porque qué buen final. Ya. O, qué bueno. Gracias.